Campana sobre campana Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes He recogido tu rebaño, a donde vas pastorcitos Voy a llevar al portal, tren que son manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana, y sobre campana dos Asómate a la ventana, por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos Ser por siempre feliz Para ti bendiciones, donde quiera que estés Para ti bendiciones, en esta Navidad Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo Te deseamos también, para ti bendiciones, donde quiera que estés Para ti bendiciones, en esta Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos Feliz Navidad deseamos, Feliz Navidad deseamos, ser por siempre feliz Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. De mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi burrito un sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito un sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, toki, toki, tuki Tuki, toki, toki, ta A por ante mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, toki, toki, tuki Tuki, toki, toki, ta A por ante mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrellas sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pasores venid, pasores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad Gloria a Dios, 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 gloria A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morada un vil deportar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita cuidándole está De rodillas todos vamos a adorar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría la nieve que cayendo está Ay, el pobrecito, que frío tendrá A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas, bendita está Ay, el pobrecito, como llorará A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José La Virgen y San José Y el niño Dios del amor Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración Entre tanto San José Lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acaricia en sus regazos Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los soberanjes de la adoración La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus caballos son de oro Y el peinado de plato afil Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Y también atrás del romero Y también atrás del romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de jabón Se le fijaron las manos Se le fijaron las manos Se le fijaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Por mi burrito sabandero Voy camino de Belén Por mi burrito sabandero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 Tuki Tuki, 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 T Raw Apérate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 T Raw Apérate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 ta Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 ta Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño Los pastores de Belén vienen a adorar al niño La Virgen y San José nos reciben con cariño Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios su bien Como el más grande tesoro Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Turuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma Tutaina tuturuma ¡Suscríbete! Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre pelará Cierra pronto tus ojitos Porque el antes te serás Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Rom-pom-pom El camino que lleva a Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rom-pom-pom-pom Rom-pom-pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú bien sabes que soy pobre también Rom-pom-pom-pom-pom Y no poseo más que un viejo tambor Rom-pom-pom-pom Rom-pom-pom En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor ¡Así! Rom-pom-pom 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 El camino que lleva a Belén Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Rom-pom-pom-pom Rom-pom-pom 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 Rom-pom-pom, rom-pa-pom-pom Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor En una colina, con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor La malvada mula, con sus finos dientes Le comió la paja, al niño inocente Le comió la paja, al niño inocente Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor En una colina, con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Reposa la noche, la Virgen María Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo, la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Con mi burrito un sabandero voy camino de Belén Con mi burrito un sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui toqui toqui snuqui, toqui toqui snuqui snar, apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuqui toqui toqui snuqui, toqui toqui snuqui snar, apórate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va rotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, toki, 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 to El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Con mi burrito sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tqui, toqui, toqui, tuqui, toqui, toqui, toqui y ta Aborate mi burrito que ya vamos a llegar Tqui, toqui, 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 toqui y ta Aborate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Toqui, 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 toquita. Aporate mi burrito que ya vamos a llegar. Toqui, 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 toquita. Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Gracias! La Virgen de San José Y el Niño Dios en la Cura Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera Y aquí solo hay calor Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya El Niño miro a la Virgen, la Virgen de San José El Niño miro a los dos y se sonríen los tres Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya Los pastores de Belén Los pastores de Belén vienen a adorar al Niño La Virgen de San José, la Virgen de San José, los reciben con cariño Los pastores de Belén vienen a adorar al Niño, la Virgen de San José, los reciben con cariño Tu Tainá, tu Tauruma, tu Tauruma, tu Tainá, tu Tauruma, tu Tauruma Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaban de llegar, de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaban de llegar, de los cielos el Mesías. Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Jesús al pesebre Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya, cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Amtón Timurumi Antón Timurururiru Antón Timururiru Antón Timururirurá Antón Timururiru Antón Timururururá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre pelará Cierra pronto tus ojitos, porque la triste serás Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Rompompom El camino que lleva Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rompompompón, romompompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompompompón, romompompón En tu honor, vente al portal Tocaré con mi tambor ¡Así! Rompompompón, rompompón Rompompompón, rompompón Rompompompón, rompompón El camino que lleva Belén Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Rompo con por, rompo con por Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Rompo con por, rompo con por 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 Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor En una colina con la nieve fría En una colina con la nieve fría Salve reina y madre, salve dulce amor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor La malvada mula con sus finos dientes Le comió la paja al niño inocente Le comió la paja al niño inocente Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor En una colina con la nieve fría Reposa la noche, reposa la noche 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 Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor Del jardín del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor La Virgen María La Virgen María La Virgen María ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Jumbo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.